Hola amigos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Altafabeto, Baja California. Nos están en canto. Una cubetita. No grabé desde el principio porque hay mucha gente. Hay mucha gente, entonces está muy difícil cuando hay mucha gente. Pero pude agarrar una mesa acá privada, acá en la playa. Una cubetita. Entonces, está bien. Yo pedí una mojarra frita. Viene con puré de papa y vegetales. Dice, ¿cómo es mi abuelo? Vamos a ver, chat. A ver a qué sabe. Mientras irán, me voy a delectar. Unas dos X. Vamos a la cita. Ahí está el barrio. Sí, ¿cómo está? Está chulada. Una bendición. Desde Rosalito a Baja California. Miren. Vámonos. Vamos. ı aquí le trae trocilla de harina y maíz, dale aprovecha esta bien caliente pescado frito mira, con salsita igual de acera vamos a ver pues mira si ven unas tosaditas con pejoles rellenitas nomas aquí en esta rosadalera con salsita me encanta un trocito de baja californera mmm 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 no 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 acérquese venga no 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 es pura carneta no 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 adiós chao pescado los dejo con esta vista adiós